¿Qué número eres, pendejo? Ah, voy. 1862. Soy una gallina con tu tú. ¿Qué ha pasado, estúpida? Tienes que infectarlos, Barca. Tienes que infectarlos, no correr como imbécil. No, tengo que evitar que me infecten. Pero Barca tiene una estrategia, tiene una estrategia Barca. Así es. Ojalá sea el paciente cero. Eh, pollo, ¿a cómo las rusas? ¿Hola? ¿Qué es eso, Barca? Ah, a huevo la estrategia. No, era la estrategia, hermano, porque venía uno. Gracias, Gael, por la supergada del tanquecito, hermano. ¡No! ¡Tengo SIDA! Verga, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo que no entiendes nada? Hay que contagiarlos, hay que contagiarlos. Nef, ¿por qué estás muteada? Está atragando. Ya, ya entendí. ¿Qué comes? Ya comiste. Deja de comer. Hola, hola, hola. Así es, para procurador del estado. Deja de comer, neta. Ah, huevo, me eliminaron. ¿Qué pasaron? Sí, pues… Es que los juegos de equipo siempre pillaron. Oye, pero pues… No entendí. Roberto, van a hacer diferentes pruebas y el que quede al último gana. Es un varo royal de obstáculos. Así es. Ah, mira tú qué cabrón, güey. Le lleva a la verga. ¡Ah, verga, verga, mierda! Uy, ok. ¡Ah, ya no! Ay, verga. ¡Ah, verga, sí! ¡Ey, gracias! ¡Paraos, paraos, Roberto! Hola. Te acabas de hablar a ti mismo. Así es. Estabas cabrón con otras trampas, ¿verdad? Es que te vas a hacer ti mismo, neta. Por favor, no está chido. No, neta, neta. Es increíble. ¡Ah! ¡Es te ventilador de mierda! Tienen que ser un helices. ¡Marca! ¡Párate! ¡Párate! ¡Vas muy adelante! Pues por eso, amigos… Voy a llegar primero para que ustedes pasen. Eso, eso. ¡Marca! ¡Es que qué pedo contigo! ¿Cómo pasas eso? ¡Soy la voz del pueblo! ¡Marca es una mierda, neta! Así es. ¡Chile, las caras, amigos! ¡Funadme, funadme, funadme! ¡No mames! ¡Mierda, mierda! Ok, me sacaron. No, porque si lo hacemos es promo. ¿Oh, what? ¿Por qué? ¿Qué me pegó? ¡Para, para, para! ¡Eso! ¡Várgate, odio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llego, llego, llego, llego! Voy a atirar, voy a atirar gente. ¡Me vine a la mierda! ¡Eh, perdón, perdón! No era para ti. Así es. He pasado la primera prueba. Eso me considera uno de los más grandes ninjas de nuestra década. ¡Cállate, you fucking pig! ¡Verga! ¡Hala, verga! ¡Qué buen truco! ¡Ah, puta madre! Voy hasta atrás. ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Verga! ¡Verga! Voy a utilizar mis habilidades de speedrun. ¡No, me sigo madreando, me sigo madreando! ¡Muy fácil! ¡Puta madre! ¡Este mierda de puro ventilador! Técnicamente es un edilice. ¡Ay, no me funcionó, eh! ¡Tenga tu puta madre! ¡Funcionó mi hack de nuevo! ¡Que en pute, que en pute, que en pute, que en pute! ¡Le salve la vida a ese tonto! ¡Ale, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, trolo! ¡Ven a agarrarme, estúpida! Llegué topo, llegué topo. ¡Esperen, pero ¿qué tengo que hacer? ¡Brinca la verde, brinca la verde! ¡Brinca la verde, brinca la verde, brinca la verde, brinca la verde! ¡Brincame la verde, hermano! ¡Eh, qué roño! ¡Eh, me están agarrando! ¡Yo no sé cuál son! ¡Creo que hay varios mata ninjas! ¡Creo que hay varios mata ninjas! ¡No quiero ir atrás del verde! ¡Eh, oye, debe haber un vergo de ninjas! ¡Me están agarrando! ¡Sí, por eso es que hay un mata ninjas ahorita! ¡Ah! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Quiero esa puta guacamaya! ¡Ustedes los toquen de gracia! ¡Ay, la guacamaya! ¡Venga, barca! ¡Venga, barca! ¡Venga! ¡Tranquilo, chavales! ¡Nadie te gana! Exacto. El único enemigo eres tú. ¡Eh, eres! ¡Pinche clown! ¡Eh, eh! ¡Perdón, perdón! ¡Eh, la ira, la ira, la ira! ¡Ja, ja, ja! ¡Barca, barca! ¡Hola, hola, barca! ¡Ah, me mame! ¡Ah, mame! Tranquilo, tranquilo. Todavía se puede ganar. ¡Todo ya se puede ganar! Todavía se puede ganar. ¡Todo ya se puede ganar! ¡Todo se puede ganar! ¡Garra, grande, barca! ¡Ay! ¡Au! ¡Corre, corre, niña troll! ¡No, mames! ¡No, me va a agarrar! ¡Burre! ¡Oh, oh! ¡Noooo! ¡Burre! ¡Sí puedes, Nev! ¡Sí puedes! ¡No, mames! ¡Soy un clown! ¡La perdí! ¡Fue la virga! ¡No mames! ¡Virga, gracias a ti! ¡Soy un clown! ¡No mames! ¡Quitaos, quitaos, quitaos! ¡Eh, un rinoceronte! ¡Haz utilizar a Tops! ¡Uh! ¡Aguero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Neta, no me quiero viciar este juego! ¡Neta, neta, neta! ¡Oye, oye! Oye, ya es tarde. Verga, 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 verga. ¡Verga! ¡Nunca puedo pasar esta parte, mamá! ¡A la madre! ¡Ah, me caí! Soy un imbécil, neta. ¡A la verga! ¡Denme una pinche medalla! ¡Hay medallas para los más pendejosos! ¡Ey, me morí por culpa de un estúpido! ¡Ey, este hijo de perra! ¡Este hijo de su puta madre! ¡Denme una pinche medalla! ¡Denme una pinche medalla! ¡A la madre! ¡Me está agarrando! ¡Verga! ¡Verga! ¡No, no, no! ¡No, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡No podemos salir! ¡Te quiero por ser un pato gallina! ¡De verdad o de mentira! ¡No mames! ¡Ya me caí casi! ¡Verga! ¡Verga, verga! Vamos a ver esa canción, es muy bonita. Sí, la verdad, si no lo hubiera hecho un ped... ¡Ah, no es cierto! ¡Oh, no! ¡Tú no! Pero yo no hablaba de la tuya, hablaba de la mía. O sea, no, neta. O sea, Barca ya pierde. ¡Hermano! ¡Verga, Barca! ¿Por qué te vale tanta verga? ¡Barca, si la ganas, le regalo a mi chat dos subs! ¡Ay, yo qué verga! ¡No mames, me tiro a la verga mejor! ¡A la verga! ¡Gracias, también es cierto! Comunidad latina, ¿cómo están? ¡Que la chica de su madre a todos! ¡A la verga! ¡Oh, oh! ¡A huevo! No mames, Barca, tenías que perder. ¿Hola? ¡Eso se me da la verga! Son enfermizos, son enfermizos. ¡Ay, no esta mierda! Tranquilo, hermano, tranquilo. La verdad, yo soy un jugador competitivo de TNT Run. Es TNT Run. Así es. Mira, guacha, guacha, guacha. ¡Te vas a dejar caer, amigo! ¡Hup! 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 Así es. Pero la estrategia es moverse. ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! La estrategia es moverse poquito a poquito. Oigan, por cierto, esto es muy Minecraft, eh. Estoy de acuerdo. ¡Momento Minecraft! ¡Oh, la cagué! ¡Oh! ¡Hola, Barca! Tranquilo, hermano, tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. La estrategia aquí es ir muy lento. ¡Ven, ven! ¡Furro de mierda! ¡Furro de mierda! ¡Hola! ¿Desde cuándo los furros tienen derechos? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Drama, brrama! Barca eres muy malo. ¡Es Barca! ¡Es Barca, es Barca! ¡Cuidado! No te pongan nervioso, amigo. ¡No te pongan nervioso! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Hace caer ahí! ¡Hacédlo por Uruguay, pecho frío. ¡Pecho frío! Barca es una verga. Hacédlo por Uruguay. ¡Pecho frío! ¡Sos un verga BarcaGamer! ¿Sos una verga BarcaGamer? ¡Sos un pecho frío como Suárez, boludo! ¡Ok, ok! Tranquilo, chavales. Tranquilo, eso está controlado. Quedas top 2, quedas clown Venga, 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 quedan dos, quedan dos Oh no, ya ¡Polichorizo! Los estoy esperando clowns Oye, Nef, mira agua Los Ángel Saeed, ¿cómo estás, güey? Víctor Víctor y Lucer, ¿algo que compartir con la clase? Sí, profesor, perdón Es que estaba viendo las boobies de esta muchacha Ok, ok Ok, Víctor, pues siga Profesor, ¿quiere ver Chagol? ¿Hola? Porque estamos en una clase de menores, profesor Si quieren enseñar mis mensajes Pero con eso usted entraría legalmente en un problemón No, no, dése usted Mámese En un pedote, vaya Oh sí, como con mi esposa Oh sí, me dejó otra vez Otra vez Verga, profe Oh, veo que los alumnos traen una buena comedia el día de hoy Ah, neta, profe, déjenos en paz No somos tu amigos Hoy es día, hoy es día de bailes ¡Bailes! Pasen enfrente de los que quieran puntos Quiere ver a menores bailarle enfrente de él ¡Chanchorapuntos! Profe, hola Es que hace cuenta ¡Tú mames, güey! Me voy a arrancar un huevo Este pedo es ilegal ¿Hola? Recuerda el viaje de estudios a la playa nudista Profe, a mí nunca me escoge No, no, es que tú, Víctor Pues no eres mi tipo ¡No, no, no, no! Profe, a mí nunca me escoge Escoja, meneta No, Víctor Es que usted no es mi tipo de alumno estrella Vaya Amigos, oigan No están haciendo ni verga, eh Hay una FK Y estoy sacándole los huevos a los de azul Vámonos ¡No, no, mames, lo aventó! Le va a quedar los amarillos ¡Qué perra, amiga! Que traviesa, Lucero Ey, profe, no le van a decirle a Lucero, eh Agarren el huevo dorado, imbéciles ¡Cállate, locico! ¡Vamos bien! ¡Vamos ganando, estúpida! Profe, escuché lo que me dijo Déjalo, déjalo Es bullying Y a todos les vale, verga, en este año Nomás porque te coge Nomás porque te coge No es cierto, no es cierto Nomás, nomás que es que nos hacemos pendejos Si usted está metiendo la reza, el profe Nos están quitando los huevos Tenemos 12 huevos, ¿qué pido? ¿qué pido? ¿qué pido? Me te estamos quedando, clown Cuidado, cuidado Defender, venid a defender A defender, a defender, chavales ¡No, no, no! ¡Güey, salió volando un huevo dorado! ¡Salió volando! ¡Salió volando! ¡Qué dijo hace rato! ¡Hijo de mierda, salió volando! ¡Salió volando!